¿Qué es eso? No tengo ni idea. No, no tengo idea. Sí, la época de Isabel Perón, hoy de Perón. Bueno, no me acuerdo bien exactamente, pero era un tema económico, en donde tenían que ponerse todas las pilas para salir adelante. Y cosa que después no se hizo, y posteriormente la muerte de Perón, y después viene el Rodrigazo. Era muy joven. No, no, no me acuerdo bien. Mucho no me acuerdo porque me falta memoria. Eso sí, una revalorización del dinero. Afectó a todo el mundo, no solamente al hecho del que tenía plata en el banco o algo por el estilo. En ese tiempo fue castigado el jubilado y la gente que tenía algún dinero en los bancos. Sí, el Rodrigazo sí me acuerdo. Y los precios se fueron a cualquier lado. Se duplicaron, se triplicaron y mucha gente perdió un montón de sus bienes. Yo tuve un tío, por ejemplo, que quería comprar un terreno y el día siguiente valía tres veces más de lo que valía en ese momento. O sea que no lo pude comprar, perdía la plata. Y yo era joven en ese entonces, pero bueno, como todo, la economía familiar se deteriora. Se deteriora como se está deteriorando ahora. Así que, no, no es lo mismo, pero por supuesto, siempre que... Todas estas situaciones económicas siempre se quiebran por el lado más flaco que es el obrero y el trabajador. Ese sí. ¿Qué fue el Rodrigazo? Y fue que se fue todo para el miércoles, se quedaron la gente sin... Los dólares se fueron para arriba y... Bueno, fue un caso muy parecido cuando entró Mene, que nos quedamos todos sin trabajo. Esto es lo mismo, lo que estamos pasando ahora lo estamos pasando antes. El único problema, que yo siempre digo, que la culpa no son los gobiernos, sino el pueblo que no estudia, no va al colegio y, lógicamente, empezamos por ese lado. Pero los gobiernos son todos iguales, pero no se acuerdan de lo que ha pasado atrás. Nosotros lo hemos pasado. Los militares, que era una forma de... que la gente se podría andar en la calle, que la policía tendría que manejar, ¿no? Porque yo me acuerdo que entraba en las villas con un camión, y estaba la policía y... Nunca me afanaron con un camión cargado de mercadería. Ahora, este... es una cosa... Del rodrigazo sí, me acuerdo, porque, por ejemplo, mi viejo se compró un Ford Falcon. Si se lo hubiese comprado el día anterior, no lo podía comprar. Con esa plata que compró el Ford Falcon, después no podía comprar ni dos kilobananas. Vendría a ser algo parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Estábamos viviendo una democracia y de repente se pudrió todo y quedamos todos como la lona, digamos. Yo estoy jubilado y ahora te puedes imaginar que no te alcanza ni para los remedios, con el sueldo que tenemos.